Este es el mejor consejo, del que ya tiene experiencia Haceme caso, canejo, y pienta esa condolencia que te está volviendo viejo Son mentiras, la mitad de las palabras que se cruzan en la vida Porque todo el mundo miente, si lo exige su ambición Son mentiras, la promesa del amante y la amable despedida Frases hechas que se dicen cuando llega la ocasión Tanto gusto en conocerles Mentira El gusto es mío, señor Mentira Te querré mientras yo viva Mentira Eres mi primer amor Mentira Mentira Porque para no ser cierto, ni en la cámara del muerto Hay un sincero dolor Todos mienten por mentir La mucama y el dotar El portero, la portera, la casada, la soltera y este pobre soñador Son mentira Son mentiras, esas frases cariñosas que se aprenden de memoria Y que luego se repiten entre un tango y un danzón Son mentiras, la mitad de las palabras que se escriben en la historia Y que aprenden los muchachos solo por obligación Tanto gusto en conocerles Mentira El gusto es mío, señor Mentira Mentira Todos mienten por mentir La mucama y el dotar El portero, la portera, la casada, la soltera Y este pobre soñador El portero Un saludo El portero El portero Gracias.